¡Bienvenidos a otro video! Entonces en el video de hoy se va a llamar Tipos de personas Tipos de bailes en la fiesta Porque hay gente que baila Bien, gente que baila mal Gente que baila raro Gente que no puede bailar Gente que cree que puede bailar Gente que ya ni se puede parar Gente que anda bien Este video es como Tipos de personas y como bailan En la fiesta Te vas a cagar de risa porque yo traté de imitar Esperen mucho porque tampoco es que me Fijan tu acción la mía Así que ese va a salir el video de hoy loco Espero que les guste, acuérdense suscribirse, darle like De seguirme en mis redes sociales Y también darle share A mis videos, sus redes sociales les van a compartir Y si quieren que haga un video de algún tipo Una reacción, abajo en los comentarios Y yo con mucho gusto los voy a hacer Luego empezamos el video y dale mi tromusik Entonces el primero es el que anda borracho O sea, el que anda ya a bed O sea, ya no puede más O sea, el que sigue tomando, tomando, tomando Loco, pero ya está en su momento Él quiere seguir bailando Y disfrutando la fiesta, la party De que ux Entonces ahí vamos con el primero Que es el borracho Ok, solo el segundo es El que es rechazado, man El que literal anda buscando A ver si le sale con alguien Una persona, man Y es como que Persona, man, solo literal Rechazado, rechazado Ok, solo el tercero es El que pasa en el rincón, man Siempre hay una persona O personas que están en un rincón de la fiesta A veces es creepy Ese es el número 3 El número 4 es la persona que no sabe bailar O sea, la persona que jura Que, bueno Él, esa persona sabe que no sabe bailar Pero trata, man O sea, por lo menos la intención cuenta Entonces Vamos a esa persona que no puede bailar Pero intenta bailar solo para meterse en el mundo Así que La madre Deja el pasar a la persona Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Eso es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la invité Y bailemos La número 5 es Esa persona que le entra a todo loco O sea, esa persona que No importa la edad Físico Cuerpo O sea Que le entra a todo, man O sea Todo A todo lo que venga Le entra a esa persona, man O sea No tiene O sea No tiene ni idea La persona O sea Lo que le venga A desesperada Se mete Tu novio te deja sola Dime el río Pasó a buscarte Solo me va a estar En un par de horas Y ese cabrón No va a recuperarte Número 7 es El despechado O la despechado O sea Que anda con ese despecho Loco Porque le acaba de cortar La novia O el novia A esa persona Y anda despechado ¿Me entiendes? O sea Que alguna vez Sentiste algo lindo por mí El número 8 es Esa persona Que no deja el celular Que solo pasa en Snapchat Viene en Instagram O sea La persona nunca deja el celular O sea Me disfruta la fiesta Loco Está con el selvin 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 O sea No disfruta Papá Disfrute El número 9 es El que cree que está en la rave O sea El que cree que está En Life in Code El que cree que está En Tomorrow El que cree que está En Ultra O sea El que cree que está En una rave Y está Que está su favorite DJ favorito O sea No O sea Está muy emocionante Vivirla O sea A la hora del mundo La canción Pero con la mara Loco Ya pone Pide Crazy Siguiente Vamos con el video El número 10 es El extranjero Esa persona De que le ponen Su ¿Cómo se llama? Le ponen su canción Man De su país Y ese man Se activa Pero de que O sea Le ponen la canción Y ya no activa A la persona Ya Número 11 es La persona Creída O creído O sea Que anda Que se crepa Pide que cree La última Tocola del encierro Y cree que puede bailar Y que o sea Se cree Yo no sé Que se crema Pero o sea Esa persona Que estorba Estorba Que raro Que ahora Que estoy más caro Tu pido Te haga Dispanos Porque anda Lo quita Por mí Eso No me queda Claro Número 12 Es esa persona Que cree que está Bailando O sea Que cree que uno Está bailando Así como que Con él O sea Nada que ver O sea Esa persona Es la que Esa persona Es la que cree Que esa persona O sea Esa persona Cree que uno Está bailando Con sus amigos O sea Que los ve como Vení te mami O sea Siempre está esa persona Que cree que está Bailando Con uno Con el grupo De nuestro amigo Y es como Que no O sea Usted está solo Vaya Que le vaya bien Y la última Es el que se cree Romeo Sato O sea Le pone una bachata Y de más Activa Y cree que Literal Está bailando En bachata Dance Academy Yo no sé A qué pedas Gracias por ver Y nos vemos en otro video Bye Y nos vemos en el próximo video